MÚSICA 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 yon te fet, yon te deja etabli zon sayo como de zon de reserv en 2 PIA. Ebyen, por los, Anziapet, moun sayo se representan del gobierno americano en 2 PIA que la por garantir el gobierno americano en 2 PIA y se basa, yap Kore, Jovenel Moïse, como un dictador, desde el 17 de febrero de 1941, mandal rebe en un bote, yap Kore, malgere, cosityon, 40Es, 54.1, 54.2, 34.3, erbyen, ligi klarman, mandal Jovenel Moïse, ebyen, yo men, yo toujou, ken bel, ting, digi, ding, erbyen, sei, nan, enteren yo, yo detrima de enteren populasyon haïsen, erbyen, se soubase anonjimzi yo, fork yo desolidarize avek guveneman diktatorial la, ke tous Coke, y si pep haïssé, se dictatuyen, se kidnappin, se vol, se piyay, se asasinay, e se tout kategoría, moun ki tombe en dan peyi a, batonye tombe, si macham tombe, edudiants tombe, moun en dan katyakopopileiro tombe, e bien nou mén, nous sien de situasyon sa, nous dire bakare de son sa, si demokrasi se prinsip ki gouverne peyi yo, e bien nou mén nou reklame, Men precipes a, en desarrollo de la compeza states y adviseinski Como precipes a poder hablar de la compeza Zated por Zona Euro, pero desde Honestly, sea沒關係 principal Commissioner entre todos Y ahora, si Dios quiere saber que la democracia Berlista, orden con la mismanación Y en eso se ap かibilidad de regularización Esta es la cloridad Puebla las turnkeys ¿Es que yo respeto el principio democrático? Eh bien, la democracia es la diversidad, es el respeto del derecho y de la norma establecida por una población. Eh bien, si se un ensemble de normas, se un ensemble de principios, y de todas las consideraciones, yo conozco la constitución para ganar otra ley que está en la constitución. Eh bien, si la constitución dice que en la España se basa en la América, el Congo, la OEA, la democracia, no podemos ponerse óres delante. La lucha es la lucha. La lucha es la lucha. La lucha es la de la lucha. La lucha es la que nos denunció a la situación, que me da la decisión a la acsonar con un país nuevo poder detecer a los políticos de la región, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!